Jamás filmó todos los ataques, todos los secuestros, filmó atroces de una demencia y de una crueldad y publicaron. Y no solamente eso, sino que festejando, apostando y festejando. Lo que pasó acá no tiene precedentes. Esto no es una operación más. Esto no es una operación más. Esto no es. No es político. Esto no es político. No, no, esto es un ataque terrorista. Sí, terrorista y de un grupo religioso extremista. Ayer publicaron, perdón, en las noticias, bueno, anteayer en realidad, que esto está planeándose desde hace más de un año. El conflicto político interno israelí empezó hace bastante menos de un año. Digamos, las marchas contra el gobierno de Netanyahu y las protestas y todo lo que explotó a nivel político acá adentro de Israel empezó hace menos de un año. Yo considero que ellos aprovecharon la fecha. Aprovecharon como caldo de cultivo la división interna. Es cierto también, pero también eligieron una fecha que fue al día siguiente, el 7 de octubre. La guerra del Día del Perdón, la famosa guerra del Día del Perdón, fue el día 6 de octubre del año 73. Se cumplieron exactamente 50 años. Y la característica más importante de esa guerra fue la sorpresa. Nosotros lo vimos en un edificio que tiene un refugio abajo, en la planta baja, se baja un piso más abajo y un refugio. Es un refugio común del edificio. No toda la gente. Perdón. Es un refugio común de los departamentos del edificio, digo. Exacto. Exacto. En la planta baja, digamos, el subsuelo, la zona más protegida. Y hay espacio para todos los vecinos, digamos, eso se calcula. Y se calcula el espacio de acuerdo, viste, a la cantidad de departamentos y la probabilidad de habitantes. Y las casas nuevas tienen una obligación de tener un refugio interno. Después de varios días, yo personalmente apelaba a que interviniera la Cruz Roja, la ONU, organismos no gubernamentales. Pero es posible que esté pasando eso a puerta cerrada y digamos que haya negociaciones a puerta cerrada. Tengo la esperanza de que sigan con vida. Y bueno, debido a que uno sabe que son gente tan sanguinaria, no creo que estén pasándola muy bien.